... ...con motivo del Día Mundial por el Comercio Justo... ...que se celebra este sábado... ...pues celebramos esta semana universitaria... ...tenemos por una parte degustación de productos de comercio justo... ...café, galletas, cacao, etcétera... ...tenemos un concurso también interesante... ...para averiguar qué productos son de comercio justo... ...y tenemos una exposición en la biblioteca universitaria. El sentido de este día es un día de recordar... ...de recordar que durante todo el año... ...el comercio justo y el consumo responsable... ...tiene que tener un lugar en cada día... ...de cada uno de nosotros como individuos... ...y de la universidad como institución. Y hoy justamente, pues volvemos otra vez... ...a tratar de sensibilizar a nuestros estudiantes... ...a los profesores, a toda la comunidad universitaria... ...de la necesidad de mantener un mundo mucho más sostenible... ...y que cuando los consumidores acudimos... ...a los establecimientos, pues tengamos muy en cuenta... ...la necesidad de tener esta concienciación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!